¿Qué tal chicos? Soy Herier, bienvenidos a lo que será una nueva serie para este canal, me apetece un montón The Last Spell, quiero hacer una serie de chill enseñándoos cómo pasar todos los mapas Hace unos cuantos días, una semana creo, salió la 1.0 y es una ocasión perfecta para introducir a más gente a este juego Que posiblemente sea el mejor roguelike del año, no sé, es un poco meme esto, pero al menos uno de mis roguelikes favoritos de lejos Llevo con él unas 3 semanas, ya le he echado casi 100 horas y quiero compartirlo con vosotros, es un juego maravilloso Está completamente en español, están todas las mecánicas ya pulidas, está el juego completo, las 5 ciudades, es una pasada Entonces, hace unos días subí también un vídeo del 1.0, gustó bastante, creo, quiero creer que sí Entonces, es una ocasión perfecta para introduciros en él, iros explicando poquito a poco y pasarnos cada una de las ciudades en un vídeo Las runes son largas, advierto, pueden ser vídeos muy largos, vídeos de 4, 5, 6 horas, ¿vale? No sé si podré grabarlos todos del tirón o hacer dos partes en los mapas más largos Pero bueno, si te gusta la idea, si te apetece, recuerda... ¿Eh? ¿Qué ha pasado? Suscribirte, déjate un like, activar las notificaciones, todas esas cosas, que no cuestan absolutamente nada y, bueno, ayudan mucho, ¿vale? Así que, gracias, espero que disfrutes de esta introducción a The Last Spell y vamos a darle caña ¿Vale? Yo tendría que estar ahora mismo haciendo directo porque son las 10 y cuarto de la noche Pero no he podido, el OBS no paraba de desconectarse en medio del directo Porque, ya sabéis, hago directos todos los días, enlace en la descripción de Twitch Y hoy no podía, hoy se desconecta todo el rato el directo y dije, pues nada, tío Pasando, en fin, The Last Spell No puedo reiniciar mi partida, ¿vale? Empezamos con un condicionante y un handicap que vosotros no A vosotros os tocará farmear un poquito más que yo Pero bueno, si no voy a reiniciar campaña voy a perder todo mi progreso Porque no puedo tener dos perfiles distintos Entonces, vamos a hacer una cosa, ¿vale? Para que sea un poquito más justo Cada mapa, como sabéis, tiene ciertos presagios Los presagios son beneficios que tú vas desbloqueando Y mejoran tanto a tu ciudad como a tus héroes Vamos a poner unos presagios sencillos que tienes al principio Al principio del juego creo que tienes, si no me equivoco, tienes esencia de un 10% Tienes, creo que, puntos de movimiento y daño Un 10% de daño Creo que tienes estos tres, me parece O el de vida, ¿no? El de daño no, tienes el de vida ¿Vale? 10% de esencias corruptas Un punto de movimiento y 35 más de salud Creo que tienes esas tres cositas Voy a ir poniéndome presagios en función de dónde estoy en cada mapa, ¿vale? La única puntada es que tenemos desbloqueado todas las esencias corruptas ¿Vale? Todas, logro desbloqueado Destello de oscuridad, ¿esto qué es? Logra que Shaden se revele, ¿vale? Tengo todo comprado, lo cual es una putada Porque hay desbloqueos que mejoran a los héroes de forma permanente Como esto, ¿ves? Los héroes tienen 15 más de vida, 15 más de vida, 15 más de vida Más maná, 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 regeneración, regeneración, desregeneración Un poquito más de daño, armadura, armadura, experiencia, experiencia, tatatata Tributos Entonces, estos strides son permanentes, ¿vale? Es la forma que tiene el juego de progresar Esto, si queréis hacerlo vosotros, tendréis que jugar bastante Y los vais desbloqueando poco a poco Aparte de las nuevas armas y demás Así que empezamos con un handicap Que no tiene el jugador nuevo Pero bueno No puedo hacer otra cosa Porque si no tendría que borrar mi partida Y la verdad que llevo 100 horas Y no me apetece En fin, la primera ciudad es Guildenburg Vamos a jugarla con los 3 presagios iniciales Vamos a jugar en dificultad base Y vamos allá, ¿vale? Creo que lo básico Lo básico del juego Ya lo expliqué en el primer vídeo Así que Saldrá por aquí arriba en algún momento Si no, lo buscáis abajo en la descripción Lo buscáis en el canal Pone de las SPL 1.0 Este juegazo ya está disponible Etcétera, etcétera En fin, primera ciudad Son 7 noches, ¿vale? Para ver las noches Lo tenéis aquí abajo 1 Perdón, contáis los cuadros 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 noches En la séptima noche Viene un boss Entonces Empecemos con 3 héroes ¿Por dónde vienen los zombies? Vienen por abajo ¿Vale? Vamos a posicionar aquí los héroes Esto, ta, ta Y tenemos un hacha grande Entonces ¿Qué es lo primero que hay que hacer Cuando empiezas una noche? Cuando empiezas una partida Ver los trites ¿Vale? Porque todo es aleatorio Los personajes son aleatorios Los trites son aleatorios Los beneficios son aleatorios Y las armas son aleatorias Aquí nos han puesto a Charlene Que por lo visto es un guerrero De hacha de dos manos Pero vamos a ver Si los trites que tiene Son competentes Para ser un guerrero de dos manos Inquisición 24 oportunismo 10 de daño 7 de maná Pierde crítico Y 10 de fiabilidad Sí, puede ser perfectamente Tu personaje melee Tenemos rama de espada Esto es rama de melee Tenemos el boom Que está muy bien El de frente Tenemos inercia Por si queremos irlo Llevarlo a impulso Casa mayor Sí, perfectamente Puede ser un personaje melee ¿Vale? Luego tenemos alban Que va con una ballasta Una mano Tiene rama de distancia Tiro proximidad Armas largas Ok Bueno, a ver que tiene Pirata Punto Vida extra Por lo cual podría ser tanque Dos puntos de movimiento Podría ser melee Cinco años extra Y treinta armadura Bueno, esto de treinta armadura Negativo Reduce bastante Las posibilidades De que sea un tanque Pero podría ir a melee Perfectamente Con una espada O cualquier cosita Vamos a dejarle tal como está No pasa nada Podríamos hacerle Un pistolero Podríamos hacerle pistolero Perfectamente ¿Vale? Porque la pistola a una mano Aprovecha el movimiento Del personaje Ya os explicaré por qué Eh... Sí Tenemos que haber un de cristal Vale Sí, vamos a ir con pistola Y ballesta No pasa nada Y luego tenemos uno con cetro El cetro es bueno Con armas de impulso ¿Vale? Con una espada De segundo objeto Magia de combate Mágico Daño mágico Curación Resistencia y curación Resistencia es más para tanques ¿Vale? Y tiene un punto de acción menos Podríamos orientarla A magia ¿Vale? Podríamos orientarla a magia Vale Hagamos una cosa Vamos a renombrar a Samara Samara la mágica Más que nada Para saber qué queremos Yo os aconsejo Que marquéis Los strides ¿Vale? Cuando empecéis una partida Y queréis enfocar los héroes A X O a X En plan Esta va a ser magia Esta va a ser arquera Esta tal Entonces Os vais aquí A la rama de beneficios Si buscáis rama de magia Por ejemplo Esta quiere ser mágica Pues mira Regeneración de mana Le dais clic derecho ¿Vale? Para marcar ¿Vale? Esto cuando subes de nivel Te da un talento Y te lo vas poniendo Es para que te acuerdes Esto Cuanto te falta mana Pegas más crítico Cuando inviertes mana Recuperas puntos de acción Cuando atacamos con habilidades Que consume mana Hacemos más daño crítico Por ejemplo Y cuando infligimos golpe crítico Restauramos mana No son malos strides Son bastante decentes ¿Vale? Callón de cristal Perdemos vida Pero ganamos crítico En un personaje melee Podemos permitir A distancia Podemos permitirnoslo Cantidad o calidad Esto es muy bueno Para habilidades de propagación Cuando el héroe no se mueva Gana precisión y alcance Es un personaje melee A distancia No tiene por qué moverse 4 5 6 7 8 Faltan dos strides más ¿Qué podríamos poner? Lobo solitario No está mal Golpe quirúrgico No está mal Esto hace Cuando golpea un enemigo Que tiene toda la vida Gana fiabilidad y precisión Y... Es que poco más ¿No? Nada más que valga la pena ¿Perdemos un punto de alcance Y ganamos precisión y fiabilidad? Sí Estos dos se contrarrestan ¿Vale? O sea El punto de alcance que te da este Te lo quita este Por cambio te da precisión y fiabilidad No es malo Luego Charlin Charlin hemos dicho que puede ser melee ¿No? Pues vamos a ponerle el nombre Para acordarnos Charlin la física No Charlin la hostias ¿Vale? Entonces tú vas a ser melee Pues podemos ponerle Ganamos armadura en función de la recuperación de vida No es malo No, esto no nos vale para nada Probabilidad de stun Podríamos ponerle una masa a dos manos Vamos a dejarlo ahí por ahora Contraataque punzante Devolvemos daño a los atacantes Tenemos el bloqueo Tenemos Bien de armadura O podemos ponerle experiencia ¿Vale? Vale Siempre que no estemos heridos Ganamos evasión y puntos de movimiento Esto es bastante decente Incansable Recuperamos puntos de movimiento Lo cual está bastante bien Cuando tienes tres o menos Y atacamos Luego solitario Esto es para personajes a melee Que se van por ahí a pelear Pues ganas daño En función de Cuán solo estás La inercia no está mal Si le ponemos alguna habilidad de impulso De frente Boom Casa mayor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Os iré explicando cada trade ¿Vale? En cuanto los vayamos consiguiendo Golpe quirúrgico Por ejemplo Y Algo de regeneración de mana Podría estar bien No, tenemos suficiente mana Recarga rápida no está mal Abuso, por ejemplo Cuando tengamos unidad Con alteraciones negativas Ganamos crítico Esto, el don rúnico Que nos da una baratija extra ¿Ves que está bloqueado? Nos da una más Un trinquete extra Y alban Dijimos que va a ser Ranget ¿No? Ballestas y pistola Vale Te iba a ser Alban el pistolas Alban el pistolas Por ejemplo ¿Vale? Y vamos a darle Pues Tikis Mikis Está bastante bien Primera sangre Callón de cristal Nos la podemos jugar Perdemos fiabilidad Cambio de alcance Tiro de proximidad Está bastante bien Esto para Para armas De corto alcance Como la pistola ¿Vale? Ya os explicaré por qué Poder crítico No está nada mal Asesino legendario Casa mayor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Me faltan dos más Don rúnico Que es increíble Y... Y eso está bien Porque aumenta el aislamiento En función de nuestra precisión Que la tenemos que subir Vale Vamos a darle Jugaré un poco rápido Para... Porque si no se hace Esto es muy largo ¿Vale? Vale En la primera noche Podemos pasar el turno Perfectamente Por ejemplo Si pulsamos la barra espaciadora Aceleramos el turno Vale Podemos Con el ballestas Una propagación de fuego Por ejemplo Esto es una propagación ¿Veis que tiene propagación 85 por 5? Quiere decir que rebotan 5 objetivos Y hacen 85% de daño ¿Vale? La propagación ocurre En unidades que estén Juntas O sea Esto está junto ¿Lo veis? Que forman una línea recta ¿Lo veis? Si están en diagonal No puede rebotar Salvo que tengas este talento ¿Vale? Reacción volátil Permite que la propagación salte en diagonal Si no tienes esto Nunca saltará en diagonal Siempre buscará una línea recta Por la que seguir la propagación ¿Puedo meter otra más? Podemos avanzar un poquito Y meter otra ¿No? Vale Si veis que va todo muy rápido Es porque yo acelero Tengo ya la costumbre de acelerar Para que no se haga muy largo ¿Vale? La ballesta está guapa ¿Eh? Vale Voy a quedarme por aquí No le llegan Por cierto Pulsando el botón alterno Puedes ver el rango del enemigo Esto es donde van a atacar O sea Lo más lejos que pueden llegar Y lo más lejos que pueden pegar Voy a moverme con el hacha Y voy a moverme con el del cetro Vale Fin del turno Avanzamos un poco Vale Podríamos poner una propagación El cetro tiene una propagación Que se llama martillo de fe Rebotan 6 objetivos Hace 85% de daño Y tienen probabilidad Del 60% de aturdir A cada uno de ellos Mirad ¿Ves? Y los ha aturdido Al de atrás Te le pego Y ese también Por cierto El golpe básico del cetro Tiene rango ¿Veis? Podéis pegar el rango con él No hace falta que estéis a melee Y tiene impulso ¿Qué significa que tiene impulso? Que por cada casilla Que yo me mueva ¿Vale? Por cada casilla que yo me mueva Esta habilidad gana 30% de daño ¿Vale? O sea, yo me muevo ¡Pum! Y esto gana 30% de daño En el ataque Evidentemente Si yo no me muevo Y le tarjeteo 146 Bueno, es que espérate Es que no se ve Mirad ¿Ves que le hago 146 A 196? Me muevo uno Que es lo que me queda por moverme Y ahora le hago 169 A 227 Le hago un 30% más Y si me muevo otro 30% 30% 30% ¿Entendéis? Entonces, para utilizar habilidades Que tengan impulso Es conveniente moverte La mayor cantidad de casillas posibles Que te permita el personaje O que te permita la situación ¿Vale? Porque igual te metes la boca del lobo Y te acaban matando Entonces no puedo pegarle Aunque puedo ponerme este beneficio Esto me da paso aéreo Me da evasión Y puntos de movimiento Pero vamos Si lo uso Me quedo sin energía Así que da igual Voy a ponerme armadura A ver con el hacha A ver qué tal el hacha El hacha la uso muy poco Dios Pega muchísimo El hacha pega A 5 objetivos A la vez Vaya hostia Puedo ponerme aquí Y hacer así Vale, entonces Lo que puedo hacer A ver En lugar de Espérate, sí, sí Voy a pegar de nuevo Aquí Lo único malo del hacha Al pegar tanto Es que cada uno De sus ataques Consumen 2 de energía Y tiene inexactitud Inexactitud Es que La probabilidad De fallar O la evasión Del enemigo Se duplica Bueno, no se duplica Te pone cuánto exactamente Por 1,5 Aumenta un 50% Si no me equivoco La probabilidad De dodge del enemigo Este tiene un 4% Pues aumentaría un 2 O sea, un 6 Porque es una verma Muy grande Y tal Entonces Hay que fijarse en eso En la inexactitud El salto Me permite desplazarme La furia berserker Me bufa Lo que me quita resistencias Y tenemos el super giro Que es ponernos en mitad El enemigo Y matar a todos los posibles ¿Vale? A ver Con la ballesta Podemos hacer así Mismamente Está muy bien Y voy a quedarme Aquí mismo ¿Sabes? Me meto una defensa Y a ti podríamos ponerle Podríamos tirarnos Una poción de movimiento Y alejarnos del enemigo Para no comer daño De hecho lo voy a hacer Me meto una poción de movimiento Y me alejo un poquito Vale Aquí dicen cuántos enemigos Van quedando ¿Vale? Quedan 35 enemigos Me han hecho daño Vale, hagamos una cosa Aléjate un puntito Y metemos un Una propagación de fuego Vale Y ahora mira Nos ponemos aquí El super giro Uff Vale, mira Nos ponemos aquí Y hacemos el super giro Bonito, ¿no? Vale Meto otra poción de movimiento Por cierto No tengáis miedo En gastar pociones Lo único malo De gastar pociones Es que igual En otro turno Te hace falta Pero si no Al acabar la noche Se recargan ¿Vale? O sea No es que ¡Ay! Se me ha agotado la poción No Vale Por ahí no puedo hacer nada más Porque a los enemigos En la niebla No les puedes pegar Mira, mira Voy a pegarle con uno Le quito 77 a 103 Me muevo uno 100 a 134 Me muevo otro 146 a 196 Me muevo más Si 167 a 227 ¿Vale? ¿Veis? 176 Me muevo dos 159 Si no me muevo nada 97 ¿Veis la diferencia? Así funciona el impulso Tenéis que jugar mucho con eso Las espadas tienen impulso Las lanzas tienen impulso La pistola de una mano Tiene impulso Y no sé qué Algo más tiene impulso Vamos a tener una propagación aquí La propagación no te afecta a ti ¿Vale? Si tú estás al lado del enemigo Y tiras propagación La propagación nunca va a rebotar en ti Pero Si hay un aliado así Si este aliado está aquí Y yo meto esto aquí Le puede rebotar a él ¿Vale? A tu aliado sí Pero a ti nunca te rebota Si la tiras tú, claro ¿Vale? Vamos a meter una propagación de fuego ¿No? Aquí Por ejemplo Bueno, tenemos Esta es muy buena La muerte lenta Que es la segunda habilidad Envenena y resta puntos de movimiento Esto es buenísimo Contra enemigos muy fuertes Por ejemplo Las moles o los bulkies Son enemigos muy tochos Que pegan muy fuerte Pero son muy lentos Entonces si les clavas en el suelo Con esto Les haces así Les quitas puntos de movimiento ¿Veis? No pueden moverse Y los tienes así clavados Durante tres turnos Qué altontito este Vale Uy He fallado Ah bueno Las armas a distancia Como la ballesta El rifle El arco Y el arco largo Cuanto más lejos está el enemigo Más aumenta La evasión del enemigo Porque más lejos Más probabilidad de fallar Lo sabéis Bueno Acaba la noche Subimos un nivelito Con todos los héroes La orientación de las oleadas Cambia también Vale Vienen por aquí Pues nos ponemos de este lado Y el ballesta por aquí Entonces ¿Qué es conveniente hacer En la primera noche? Yo particularmente Siempre pongo minas de oro ¿Vale? Lo que me permita el oro Pongo una mina de oro aquí Por ejemplo Tenete en cuenta también Dónde colocar los edificios Porque como veis Aunque cubre dos Te anula los de alrededor ¿Sabes? En los de alrededor Ya no puedes construir nada Entonces lo más conveniente Es intentar ponerlos De forma organizada Este por ejemplo Aquí Puedo poner una mina de oro Aquí Y una casa también ¿Vale? Una casita Vamos a poner una casita aquí Bueno aquí me gustaría Poner una ballesta No Vamos a poner aquí una casa Vale ¿Qué más? Mejorar la mina de oro ¿Cómo mejoramos la mina de oro? Hay ruinas Vale Vamos a echar abajo Una ruina de tres Bueno Una de dos Y creo que si echo esta abajo No No puedo A ver Creo que cuesta 60 Mejorar la mina de oro Son 60 Mejorar la mina de oro Podríamos hacer así Podemos mejorar Bajar los trabajadores De dos a uno Con esto Sacamos oro 48 No nos llega Pero podemos mejorar una casa ¿Vale? Esta por ejemplo Y ahora tenemos cuatro trabajadores Con otro trabajador Podríamos Saquear un cadáver Eh... Sí 18 de oro ¿Vale? 26 de oro Bueno con 26 de oro Ya no podemos hacer absolutamente nada Lo guardamos para el siguiente turno Yo siempre hago Minas de oro Casas Y mejorar casas Siempre ¿Vale? Hay que potenciar Desde los primeros turnos Hay que potenciar La generación de economía Vale Subimos de nivel Entonces Charling la hostias Estaba melee ¿Por qué insisto mucho En ponerles nombres A los héroes O guías De qué vamos a hacer? Porque yo sé que Charling la hostia Es la melee ¿Vale? Entonces ya sé qué darle ¿Vale? Voy a buscar daño Por ejemplo Alcance no me hace falta Fiabilidad no está mal Fiabilidad lo que hace Es reducir el daño mínimo Hacia el máximo O sea Cuanto más se acerque La fiabilidad Al 100% Más te acercas tú Al daño máximo De tu arma ¿Vale? Esa diferencia De 105 A 150 Se reduce Hacia arriba ¿Vale? Hasta que llegas a 150 Que es el daño máximo Cuanto más fiabilidad tengas Entonces no está mal Es como aumentar tu daño ¿Vale? Voy a ponerle Probabilidad de crítico Y aquí le ponemos Fiabilidad Mismamente ¿Vale? Y luego en beneficios Como ya lo tenemos marcado Podemos ponerle Coagulación ¿Me hemos dicho? Sí, ¿no? Coagulación ¿Vale? Ganamos un poquito de armadura En función de nuestra regeneración de salud Por cada punto de regeneración de salud Ganamos un punto de armadura Está guay ¿Vale? Luego alpan el pistolas ¿Vale? Yo sé que tú te vas a enfocar A pistolas Por lo cual Mira, fiabilidad 20% está de puta madre La fiabilidad funciona Con todas las armas ¿Vale? Y podríamos poner daño O podríamos meter un reroll Buscar algo mejor Puntos de movimiento Me sirve mucho Si vamos a ir a pistola Porque la pistola tiene impulso ¿Vale? Y pues mira Tikis mikis Samara la mágica Ah, bueno, Tikis mikis Os voy contando un poquito Que hacen los traits Esto nos da armadura En función de nuestra regeneración El Tikis mikis Ganas 40% de fiabilidad Cuando atacas a un enemigo aislado El enemigo aislado Es el que no tiene nada Delante ni a los lados Sino en diagonal ¿Vale? Si una unidad está sola No tiene nada alrededor Está aislada Y si tiene aliados O otras unidades En diagonal También está aislado ¿Vale? La única forma que no se considera aislado Es cuando lo tiene delante Detrás o a los lados Samara la mágica ¿Vale? Poder Regeneración de maná O Alcance Preferiría el alcance Más que la regeneración de maná Porque ahora mismo La regeneración de maná Venga, vamos a ponerle alcance Por ahora Un punto de acción extra Esto es uno de los mejores atributos Que te pueden dar Al subir de nivel Dadlo siempre ¿Vale? Los puntos de acción Son necesarios Siempre Puntos de acción Y aquí Tú vas a ir a mágica Vale, impulso No me hace falta Fiabilidad Mimamente Perfecto Ya estaría El objeto que te dan Cuando haces la defensa perfecta Que sacas un grado S Te dan esto ¿Vale? Te dan un objeto ¿Vale? A vosotros no os darán objetos tan raros Esto está mejorado por los trades Que consigues al subir de nivel Y demás Pero bueno Tomo de los secretos Esta de puta madre Fiabilidad Maná armadura Un arco largo Aislamiento Fiabilidad Voy a llamarme el tomo de los secretos Y se lo vamos a dar al mágico ¿No? ¿Dónde está? El pistolas La mágica Vale, esto es para ti Y este cetro te lo voy a quitar Y se lo voy a dar al que tiene impulsos Que era el pistolas ¿Vale? Se lo voy a dar a él 8% de crítico Vale Entonces le han cambiado las habilidades Le hemos quitado el cetro Ya no es melee Ahora es ranged Pero tenemos habilidades muy buenas Como el rayo El rayo es la hostia ¿Vale? Es una de las mejores habilidades del juego Esto rebota 9 veces Lo puedes ir aumentando Los rebotes por cierto Y también el daño de propagación Hasta el secarlo un 100% O creo que por encima del 100% Y pega un montón de enemigos Es un montón de daño Eso sí, consume 6 de maná Cuidado Vale Y ahora podemos poner en defensas Una balista elevada O balistas pequeñas Podemos poner balistas pequeñas por ahora Vamos a poner un par de balistas aquí Una Y dos Yo recomendaría ponerlas siempre En la segunda línea ¿Vale? Nunca en la primera línea En la primera línea para muros Y esos 40 de piedra Los voy a guardar ¿Vale? Ya está Vámonos Aceleramos Vale Voy a atacar Puedo meter una de estas de fuego ¿Otra más? Vale Ok Te echo para atrás Te pongo un poco para allá Podríamos jugar A mí me gusta jugar adelantado Pero podéis jugar atrás Que se acerquen los enemigos Y que las ballistas hagan el trabajo Pero a mí porque me gusta Adelantarme Vale Ese que queda vivo Podríamos darle No va a tirar un rayo A un solo tío Por ejemplo El rayo Ahora sí podríamos Hay un combo muy bueno Que es este ¿Vale? Metéis toque debilitador Que es una habilidad Que tiene el mago Que lo que hace es Bajar el daño Y la resistencia al enemigo ¿Vale? Entonces le metes Un toque debilitador Se propagan varios objetivos Y a todos esos Les harás más daño con el rayo Pero mucho más ¿Veis la diferencia? 192 a 205 Bueno No lo veis porque está Mi puta cara Igual tendré que cambiar Igual cambio Un momento a ver Aquí mejor ¿No? Así podéis ver el daño Mirad la diferencia Este tío está debilitado 192 a 259 Y este que no lo está 150 a 202 ¿Veis la diferencia? Entonces metes un toque debilitador Y haces así Eso sí No garantiza que el rayo Pase por el mismo camino Que el toque Pero a los que les pille Vale Voy a ponerme aquí Hago así Así Y así Y me puedo quedar aquí O me tomo una poti Y me voy Voy a tomar otra poti Vale contigo Matamos a este tonto De hecho a ti te voy a llevar Para acá Y poco más Un toque de fuego Bien ¿No? Otro más Gente si os molesta Que acelere Las acciones Decídmelo en el chat Como si lo decimos en directo Decídmelo en los comentarios Pero vamos Yo acelero Porque ya es costumbre ¿Vale? O sea me conozco tanto el juego Que me gusta Acelerar Esperamos Que de todas formas Lo que no sepáis Preguntádmelo O O si jugáis Pues lo iréis Conociendo ¿Vale? Iréis aprendiendo Poco a poco ¿Podría meter un rayo aquí? Me cargo a todos estos No es muy óptimo ese rayo No es para nada óptimo Pero bueno Este se ha quedado un poco vendido Pero no creo que le hagan mucho daño ¿No? Bueno Han quitado un poquito de vida Vale Cuidado Con el rayo Yo meto un rayo aquí Y se lo va a comer él ¿Vale? De hecho te avisa ¿Veis? La carita Si yo meto esto aquí Se lo va a comer él Así que Para meter el rayo Habría que ponerle aquí ¿Vale? Entonces pa 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 Mirad ¿Veis? Le he quitado de ahí Si le llego a dejar ahí Se come el rayo Veneno a ti Veneno a ti No hace falta pegarles Porque salió una calavera verde La calavera verde Significa que en el siguiente turno Debido al veneno Se mueren Entonces no hace falta Ni que les ataque Una cosa que no sé todavía bien Es si la experiencia de los enemigos Es conveniente repartirla entre tus héroes Porque si uno solo mata a todos los héroes No sé si los demás A todos los héroes A todos los enemigos No sé si los demás héroes ganan experiencia Sabes No sé si se reparte Así que intentad Si podéis Pues repartir un poquito la experiencia Por ejemplo Me cargo estos dos con él A este me lo cargo con él Y a este me lo cargo con el mago Por ejemplo No sé si No sé si eso influye en algo De hecho aquí te pone Mira Ella ha matado a 23 Él a 16 Y él a 28 Entonces Él debería haber ganado más experiencia 3.55 2.82 3.15 También en función de cuánta experiencia aumentada Tiene cada uno Pero vamos Experiencia compartida 834 Yo creo que no Experiencia obtenida Vale Compartida Supongo que todo el mundo Todos ganan más que otros Pero bueno No me han tocado la base Por lo cual un rango S Oro Materiales Y un objeto Vale ¿Qué tal? ¿Qué tal por ahora chicos? ¿Bien? Vamos bien ¿no? Subimos nivel Vale El hostias Introducción de resistencia no es malo Pero lo prefiero en gente con Con propagación Más fiabilidad Un 30% Cojonudo Puntos de movimiento Vamos a poner el crítico Vamos a ir full yolos Y a ti Experiencia aumentada Puntos de movimiento De evasión Vamos a darle experiencia rápido Desde los primeros niveles Aumentarle la experiencia No está mal ¿Vale? No está de más Crítico Vamos a poner el crítico Tú eres el pistolas Vamos a poner el crítico El cañón de cristal Te quita un poco de salud Pero este tío tiene un montón A cambio de darte 15% de crítico Tenemos ya 28 No mentira Tenemos 37 Y daño de distancia Impulso Vamos a darle impulso Porque vamos a ir con pistolas ¿Vale? Entonces eso nos da un 4% de impulso Perfecto Y tú Samara la mágica Daño crítico Bueno, el crítico también a ella ¿Qué me has dado? Aislamiento 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 no renta mucho En la mágica Porque ella se caracteriza Por la propagación ¿Vale? El aislamiento Recordad Enemigos que están solos Entonces No está de más Pero tampoco es que sea una cosa Más fiabilidad Todo el mundo con fiabilidad Y tú Más maná Más crítico Cañón de cristal Va 29% Entonces A la gente que le das cañón de cristal Y que le quitas vida Es conveniente tenerles un poco atrás Sobre todo rangets A melees o tanques No es conveniente darle cañón de cristal ¿Vale? A menos que tengan mucha vida Vale, objeto Dadme un arma, por favor Vale, la bola mágica no es mala Esta arma se caracteriza por hacer daño En aislamiento Y meter veneno ¿Vale? Me quita salud Me da evasión Puntos de movimiento Precisión, armadura Y la infección Que es el ataque básico Tiene aislamiento Por 1,75 Que es un montón O sea, casi que hace aislamiento por 2 Luego esto mete veneno en área Como veis La figurita del ataque Pega todo eso que está ahí Incluyendo el del centro Y el rayo este Que es un rayo gigante Atraviesa todo en línea recta Consume muchísimo maná Pero hace bastante daño No es mal la bola mágica Pero Voy a meter reroll Quiero algún arma principal Bastón Una ballesta azul Dos alcances de habilidad Bastante bueno eso Tú ibas a alguien Espérate no Este tío Vamos con pistola Tenemos una ballesta De aislamiento Báculo de propagación Voy a llevarme esto Y le damos este bastón Se lo vamos a la mágica Se lo ponemos de segunda ¿Vale? Y las armas en segunda Las armas de segunda opción También cuentan los atributos ¿Vale? Esa propagación Y esa regeneración De salud También le cuenta Aunque la tengas De segunda equipada Vale Entonces vamos a poner Las minas de oro Que faltan Por cierto Minas de oro Son máximo tres Mina de oro Mina de oro Voy a subir esto Esto Para poder usarlas Una Dos Y tres Y lo que voy a hacer Es mejorarlas ¿Vale? Y Vamos a comer Lo que nos falta ¿Podemos sacar un cadáver? ¿O no? No Voy a tirar esto Treinta y cuatro ¿Podemos mejorar una casa? No, valen cuarenta Vale Pues podemos poner otra casa Vamos a poner una casa ¿Dónde puedo poner la casa, tío? Que no estorbe aquí Vale Creo que ya tengo todas las casas ¿Vale? Casas cuatro de cuatro Minas de oro Tres de tres Ok Tenemos un trabajador extra Podemos tirar esto Por ejemplo, este pozo Vamos a quitarlo Ganamos un poquito de oro No tiramos a la mierda Ganamos espacio para construir Y ahora nos viene por dos lados Entonces, tú puedes defender esto Junto con este Y esta oleada la defiendes tú solo Y aquí vamos a poner más ballestitas Por si consiguen avanzar Así mismo Las ballestas se pueden levantar Hacen más daño ¿Veis? Ganan 20 a 30 más de daño Y también Que disparen dos veces No al mismo objetivo Sino a dos enemigos diferentes Lo cual está cojonudo De hecho voy a poner más ballestas Espérate Vamos a poner una ballesta por aquí ya Voy a poner esta ballesta No, esta aquí Aquí mejor Ya estaría, ¿no? Vale, se viene Me han aguantado Deja que avance ese Y por aquí Pues metemos una Este es enemigo nuevo El cercenador ¿Vale? Yo le llamo leñador Vale, fantástico Tú, 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 tú Tú, 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 tú Tú, 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 tú Espérate ¿Veis contigo? Para que tú también hagas algo, ¿no? Ponte ahí Quédate ahí Ponte armadura Yo voy muy yolo con los héroes Porque les tengo mejorados ¿Vale? Pero vosotros al principio No hagáis esto No pongáis héroes aquí delante Porque te puede salir un leñador Y te puede salir un lancero Y te meten dos hostias Y te matan ¿Vale? Yo como los tengo mejorados Con más vida da más armadura y tal, me lo puedo permitir pero vosotros tened un poco más de cuidado vale, vamos a hacer el combillo que os conté y vamos a ponernos por aquí, por cierto importante, la propagación la propagación es muy conveniente iniciarla en un extremo siempre, ¿vale? iniciarla en un extremo ¿cuál es el mejor extremo aquí? este zombie ¿este zombie de aquí o este de aquí? ¿vale? ¿veis que empieza aquí? pa, 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 pa pa, 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 porque si la inicias aquí ¿sabéis qué puede pasar? que el rebote haga esto, pum, pum, pum y se muera aquí ¿vale? o si lo inicias aquí, puede que haga pa, pa, pa en lugar de hacer pa, 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 pa ¿entendéis? iniciarla siempre en un extremo, sobre todo en el extremo en el que queráis matar más enemigos, yo quiero matar por aquí porque hay un leñador, así que me pongo a este lado, hago así y ahora era para acá, ¿veis? y ahora meto aquí y esto, obligatoriamente, sigue un camino, pero si inicias la propagación en el centro, la cagas ¿vale? datos de vital importancia eso no me lo esperaba ¡no! ¿qué demonios? le he pegado a mi héroe vale, esto es importantísimo y me ha dado un logro todo el mundo se equivoca, a ver consigue que un héroe golpea a su amigo vale cuidado con eso, ¿eh? es que el área es tan grande que le he metido una hostia a mi colega vale, echa pa' atrás de hecho, vete pa' acá, anda aléjate vaya hostia se ha comido, pobrecito vale, ahora sí me han dado un logro, ¿sabes? vale, se ha quedado tocadísimo, tú eh, lo mismo, ¿no? podemos enterar aquí esto y un trueno bueno, tened cuidado consejito que doy con el maná ¿vale? tenéis X cantidad de maná el maná no se regenera hasta que pase hasta que termine la noche o con ciertos traits como este como como este cada cuatro enemigos muertos incluyendo los envenenados te dan uno de regeneración diaria ¿vale? se te regenera o sea, esto te suma a la regeneración de maná propia cuando acaba la noche pero hay otros que te dan maná al finalizar el turno pero tienes que tener esos talentos y fijaos también al gastar maná ¿cuánto vas a regenerar en la siguiente mañana? yo voy a regenerar nueve por lo cual si yo no gasto más maná tendré treinta ¿vale? para el siguiente combate para la siguiente noche cuidado con eso entonces yo no voy a gastar más maná ¿vale? a los enemigos que vengan les voy a matar así y si veo que me sobrepasan me voy para atrás ¿vale? y que las ballestas hagan su trabajo por esto cambiáis de arma con el tabulador ¿vale? recordad que podéis utilizar tus puntos de acción tanto con tu arma principal como con tu arma secundaria ¿vale? vale me voy para atrás y me apoyo de las ballestas y no pasa nada esa calavera verde significa que van a morir en el siguiente turno ya en cuanto aparezca el turno o sea cuando empiece el turno mueren ¿veis? en cuanto termina el turno mueren te pone te marca la calavera verde para que no gastes energía en esos tíos vale fantástico así quedan 27 zombies vale pues ayuda por aquí mete una preparación de fuego ahí buena mete otra no está mal ha fallado todo ¿no? y me queda esto pero esto no lo voy a utilizar una buena ballesta ¿no? vale toma 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 ah se va a quedar a nada de vida bueno le mato luego joder lo que tanquea este ¿no? por cierto el multi-hit el multi-golpe hay armas como esta como la ballesta que tiene multi-hit se aumenta también con atributos ¿vale? a veces te sale el atributo de multi-hit entonces es conveniente o con armas o con talentos también au ¿no? se ha dolido joder puede fallar más vale vale ¿y tú? ok ya está ¿no? ha quedado uno ah ya vi uno ahí estaba justo justo detrás de la farola no lo vi vale pensé que no lo contábamos me hambre estás jugando conmigo loco rango A ah porque le pegué a un colega rango A porque le pegué a un colega vale armadura y resistencia no vamos a buscar algo mejor bueno 5% de daño físico está muy bien el daño físico escala con todas las armas que hagan físico ¿veis que pone daño y una espadita? eso es físico 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 y físico así que escale todo lo que haga físico no quiero nada de esto 5% de daño está bien vale agilidad ah bueno la agilidad que no lo he dicho voy para adelante como los caballos siempre que el héroe no está herido ¿qué significa estar herido? vale ¿veis que se está herido? las heridas tienen un un tramo al 50% de vida ganas una herida y al 25% creo que ganas dos heridas cada herida te resta puntos de movimiento mira unidad de herida disminuye un cuarto al 50% la primera herida te disminuye un cuarto de tus puntos de movimiento no uno sino dos tengo un cuarto vale o sea en este personaje le quita dos y si tuviese el 25% le quita todavía más entonces siempre y cuando no esté herido ¿dónde está? siempre y cuando no esté herido gana evasión extra y dos puntos de movimiento está muy bien este talento vale el pistolas primera sangre atacar una unidad con toda la vida gana 15% de crítico o sea que tienes mucha probabilidad de en tu primer disparo un enemigo ataque o lo que sea pegarle crítico y por aquí podemos poner tú eres daño de distancia a ver 7% de daño de distancia y buscamos crítico ya tenemos crítico 43% 43 más un 15 pues tenemos un 58% de posibilidad de que nuestro primer ataque de un enemigo sea crítico siempre vale esa vara la mágica a ti habría que ponerte podemos poner unas críticas ¿verdad? antes que crecimiento de mana cuanto menos mana tengamos más crítico ganamos vamos a ponerle esto luego habría que ponerle crecimiento pilas cargadas armas cortas la propagación y uff que rico esos dos críticos propagación daño bien de 85% esto quiere decir que el hechizo hace un 85% en cada uno de los rebotes pero si lo aumentamos hará 91% del daño total en cada rebote eso es brutal podemos subir la propagación no sé si por encima del 100% a ver máximo 100% vale máximo 100% ya estaría por cierto se pueden tener hasta 8 héroes para eso tienes que tener la posada que es esto de aquí vale la posada y subirla de nivel vale cada nivel que subas la posada tendrás un héroe extra a ver arco largo no está mal el arco largo en verdad 35% de daño por veneno y fiabilidad uff no es malo pero no tenemos a ningún venenoso en el equipo ¿no? me hace algún arma por favor amuleto de cristal esto nos da un punto de acción nos quita experiencia obtenida pero ganamos precisión crítico oportunidad y daño físico vale para los tías vale perderemos 15% de experiencia obtenida por lo cual tendremos un 126 bueno mira nos quita un poquito de aquí no pasa nada y este amuleto pero bastante bueno es un amuleto épico precisión para que no falle crítico aumentado oportunismo que hacemos daño a enemigos que tengan perjuicios y 3% de daño físico está bien y este lo vendo aquí tenemos armas por cierto podemos comprar un grimorio una pistola voy a comprar la pistola vale y la pistola se la vamos a dar al pistolas la pistola al pistolas vale ¿cuál podríamos quitar? podríamos quitar esto el cetro pasa que el cetro nos funciona muy bien nada voy a vender el cetro bueno 8% de crítico se lo podemos dar a alguien de secundaria a ti por ejemplo vale 8% de crítico está bien ¿qué más había? mandobles hachas de una mano hay un mandoble de dos manos más uno a ver esto una propagación daño físico impulso no es malo pero no voy a gastarme tanto en eso entonces a ver vamos a subir las minas de oro después te digo aquí sin querer vale maxeada hay que subir las minas de oro para que generen más oro pasan de generar 25 a 40 lo cual está bastante bien y podemos sacar oro sacar oro y sacar oro y con el oro que sacamos podemos mejorar una casa otra casa por cada casa que mejoremos por cierto ganamos un trabajador los trabajadores sirven para las acciones ¿vale? de los edificios esto por ejemplo ¿ves? y otros edificios también se pueden utilizar trabajadores o para saquear cadáveres cuando quieres sacar un cadáver te cuesta trabajadores o para tumbar ruinas por ejemplo esta pide 4 trabajadores puedes tirarla vale y podríamos seguir mejorando casas por ejemplo esta 8 trabajadores tenemos en total podríamos poner un templo de vida de hecho creo que va a poner un templo de vida aquí vale para curar a este señor el templo de vida te da una curación gratuita una curación a todo el mundo y aumentar la vida máxima entonces yo voy a curar a este un poco vale así le quitamos la herida ¿sabes? y poco más también tenemos templo de maná pero no me hace falta ahora y con lo que me queda de oro voy a mejorar una casa ya está me quedo 13 está bien y me quedan 2 podríamos tirar esto por ejemplo 9 materiales what? 28 de oro y 28 materiales y esto 9 de materiales y 84 de oro esto creo que está mal traducido ¿vale? es al contrario 9 de oro y 84 materiales ¿no? sí ¿veis? está mal traducido entonces con esos materiales podemos poner podemos levantar las ballestas el problema de levantar las ballestas es que los enemigos los personajes que estén atrás ya no ven ¿vale? pierden visión ¿veis como se pone aquí oscuro? pierdes visión porque es una estructura que está por encima de ti tendrías que estar encima de una torre podríamos levantar las ballestas o poner más ballestas también está bien ¿no? en plan pam pam y pam luego por aquí podríamos poner una ballesta aquí en esta esquina porque a veces salen arpías por aquí ya lo veréis y otra allí y de hecho puedo poner una más así mismo ¿por dónde viene el enemigo? vienen todos por el mismo lado facilito facilito ¿no? vale cada vez las oleadas son más numerosas con zombies distintos o sea que se complica ¿vale? como veis tanquean más también podría moverme para pegar a esos déjalo ahí vale eh podríamos meter un impulso aquí impulso no perdón un rebote aquí vale un rayo aquí y poco más por cierto la pistola importante con con los pistoleros la pistola tiene impulso ¿vale? ¿qué significa esto? lo mismo que con el cetro ¿os acordáis? si yo disparo ahora 133 a 139 si me muevo uno más 159 a 166 si me muevo 8 365 a 381 tenedlo siempre en cuenta pero solo para el primer ataque que hagas el siguiente ataque se reinicia el contador tenedlo muy en cuenta ¿vale? podemos hacer esto pegarnos atrás por eso este personaje tiene una habilidad muy importante que es el gancho ¿vale? el gancho hace lo siguiente mirad si matas a la unidad con el gancho ocupas su lugar y ese desplazamiento que hemos hecho cuenta como impulso ¿vale? así que tenedlo siempre en cuenta el impulso antes de disparar pero solo con el primer disparo ¿eh? o sea este este primer disparo y lo primero que haces cuando cargas el impulso este no gana impulso este no tiene nada este simplemente no se puede evitar pone sin evasión eso es que el enemigo no puede evitarlo este aislamiento este aumenta si el enemigo está solo y bueno tiene seguimiento que significa que ocupa su lugar si le matas y el impulso pues lo he dicho impulso es que no se puede perdón que gana daño en función de las casillas que te muevas y pone sin bloqueo o sea que no se puede bloquear o sea ignora el bloqueo el bloqueo no es la armadura ¿vale? el bloqueo es esto esto el bloqueo es esto que es la reducción fija de daño del enemigo me están rodeando socorro que viene peña por allí vale vamos a ponernos por aquí me pongo armadura y le recibimos con una calurosa bienvenida nos vamos a tirar un buffito esto que era nuestro era el salto vale furia berserker una furia berserker y nos preparamos ¿cuánto dura el buffo de la furia berserker? dos turnos está bien vale lo dicho hacemos así también sirve para desplazarnos sin gastar tantos puntos de movimiento ¿vale? me pongo aquí y hago no aquí no me pongo aquí y hago no aquí no me pongo aquí y hago un 600 vale y me quedo atrás y tú a este tío te lo cargas vale vale igual me estoy calentando un poco estoy yendo muy de sobra DT vale aquí no me llega nadie ponte defensa igualmente voy a ponerme otra furia berserker ese tío hace un montón de daño ese tío es una bestia parda vale es así y fallas eres un cabrón si fallas pierdes el impulso vale si podéis intercalar joder si podéis intercalar disparo y gancho mejor todavía vale vale ¿te queda algún ataque? te queda esto pero tiene muy poco alcance el bastón a mí el bastón no me gusta por cierto es un arma que no me gusta nada vale muerto 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 y con el bastón aquí y aquí vale eso que le quitas precisión vale o sea pega a un enemigo y a los de alrededor les resta precisión contra arqueros o cosas así está bien o para proteger a un compañero melee vale muerto me pongo más y contigo lo mismo hacemos así pum 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 joder no falles bobo ya estaría ok podemos hacer así así lo reventamos y podemos tirar aquí una salva ¿no? y pegamos a varios a la vez a tres por ejemplo y sin moverme me cargo al resto sí entonces estos que quedan vivos por aquí pim pam pum pim pam pum pim pam pum pim pam pum fuera de alcance ok por aquí cuidado vale tú vente para acá vente para acá vente para acá ok que no quiero que me jodan la base no quiero que me toquen la base en lo más mínimo aquí podemos hacer lo mismo podemos hacer un torbellino destruyo yo esas cosas que quedan por ahí me da igual vale ponte armadura cárgate a este y a este tontito de aquí espérate podemos hacer así joder pues nada joder lo que falla tío mmm podemos hacer así y un tirito perfecto y ¿me puedo mover? sí pum 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 puedo meter un puñetazo igual le mato con un puñetazo vale facilito ¿no? vale también suben de nivel perfecto me vienen por abajo y por la izquierda estamos bien vale ha generado un montón de oro ¿veis? ahora generamos 300 por noche es que es importantísimo generar oro rápido todo suben de nivel la hostias a ver daño físico está muy bien y por aquí no me gusta nada lo que me estás ofreciendo no nada bueno pues nada resistencias resistencias están bien reduce o aumenta en caso de valor negativo el daño recibido un 11% está bien y aquí lobo solitario don rúnico o incansable vamos a poner lobo solitario ¿no? ganamos un 8% si no hay ningún héroe en 5 casillas y si no hay ningún otro héroe en 10 casillas 12% de daño está bastante bien el pistolas don rúnico para ponernos otra baratija o armas más largas perdemos fiabilidad ¿cuánto tenemos? 40 pero ganamos un montón de alcance vale perdemos un poco de fiabilidad una putada eso pero bueno ganamos bastante alcance puntos de movimiento es importante con el pistolas porque tenemos que desplazarnos bastante pero va a poner el daño y aquí impulso dios que bueno un 7% de impulso que se estaquea con esto es un 31 ahora y con la mágica podemos darle mana vale mana 57 mana aturdimiento no regeneración de mana diaria no estaría mal tampoco pero daño mágico un 7% está bien y en beneficios podríamos darle la regeneración bueno la cantidad de mana o cuando gastemos 7 mana recuperamos un punto de acción lo cual no es malo o la cantidad o calidad eso está bastante guapo porque ganamos 3 rebotes pero hacen 6% menos de propagación pero después de cuando cuando mates a 8 enemigos con la propagación perdemos un rebote pero ganamos más daño ¿entendéis? o sea al final al principio haces más rebotes con menos daño pero luego haces menos rebotes pero con más daño al final de la noche voy a darle esto vale vale bastante la pena y aquí tenemos ya armas de nivel 3 bola mágica esto es secundaria ¿no? no arma mágica vale podemos ponerla de segunda pero no me convence mucho daño buah que malas tío que armas tan pochas ¿no? crítico y daño esta ataca no le sirve a nadie ¿verdad? músico de crítico 3 de daño se la podríamos poner a él pero no voy a venderla a ver esto túnica de mago más 3 daño mágico poder crítico puntos de movimiento voy a comprarla fíjate lo que te digo un bastón al 3 no está mal un hacha 1 pero que es esto que buen rol vale dame esa espada dame el trabuco vale ¿dónde está el mago? esto para ti para la hostias te vas a llevar esta espada en lugar del cetro ganamos aislamiento bueno esperate un momento podemos mantener el cetro y la espada dársela a otra persona a ti podríamos darte un trabuco de arma secundaria podemos darte el trabuco de arma secundaria ganamos un punto de acción extra perdemos un punto de movimiento lo cual repercute en la pistola pero no pasa nada ganamos precisión experiencia daño reducción de resistencia y el trabuco es muy bueno esto da crítico así que se lo voy a poner a él y esta ballesta le da alcance podríamos darle alcance a él aunque esto le da una propagación de rebotes pero ganamos bastante fiabilidad está muy bien mucho mejor la ballesta y esta espada de plata la he comprado para ti pero me gusta mucho el hacha me gusta muchísimo el hacha voy a poner esto perdemos 8 de crítico pero no pasa nada prefiero el hacha prefiero el hacha y la espada vamos a tirar esto 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 y esto que es no está mal hacha de plata 3 bastón de veneno un tomo de secretos que está bastante bien pero un tomo de secretos 3 vale tenemos 9 trabajadores vale hacemos así vamos a mejorar esto y así podemos utilizarlo dos veces aquí igual dos veces dos veces y me quedan 3 trabajadores que podemos tirar por ejemplo esto y creo que hay otro pozo ¿no? sí ya estaría tenemos otra vez 230 de oro con 230 de oro podríamos poner campamentos de chatarreros el campamento de chatarreros es piedra ¿vale? materiales básicamente y me quedan ya está ya gasté todos los trabajadores ¿por dónde viene la peña? vale podemos poner al mágico por aquí al pistolas más o menos por aquí para que se vaya moviendo y al hacha por aquí y estas ballestas podemos levantarlas por ejemplo de hecho podemos mejorar un puntito esta para que pegue los objetivos a la vez vale pinta bien la cosa ¿no? noche número 5 a la séptima viene el boss buena ballestita buenas ballestas igual este lado se defiende solo ¿eh? posiblemente se defienda solo vale el trabuco se le apoya porque tiene muchísimo alcance ¿eh? tiene un montón de alcance este no se puede evitar pero gasta 2 de energía este tiene inexactitud por 2 o sea que el 2 del enemigo se duplica fijaos ¿vale? si voy a dispararle con golpe normal pone 0% de evasión ¿veis? 0% no puede dodearlo pero si le disparo con este 32 32 si le disparo por ejemplo con la pistola 14 pero si le intento disparar con el disparo de la cadera que solo consume 1 32% de dodge ¿vale? me la juego le he dado tienes este ataque que pega en área y reduce ¿qué reducía? reduce puntos de movimiento y precisión del enemigo vale y a ti pues vale aquí metí una propagación de fuego y poco más ¿cuántos docian estos? 20 20 me la estoy jugando ya estaría yo creo que este flanco se defiende solo con las ballestas eh lanceros enemigos nuevos y las gárgolas enemigos nuevos también vale vamos a tener un rayo ¿no? metemos un trueno por aquí debería plantearme ya pillar un héroe nuevo buen fail es que el disparo tocho como veis hace muchísimo daño pero consume 2 de energía podemos ponernos aquí y hacer patopín mmm es un buffito de berserker ¿no? vale por aquí podríamos poner una debilitación y un rayito ¿no? bueno se han muerto si un enemigo muere con una propagación los demás creo que o sea se para ahí la propagación creo que funciona de esa forma este es muy fuerte toma fuerte vamos a pegar esto aquí la bomba de humo esta tenemos el pergamino de bola de fuego es verdad tenemos un pergamino de bola de fuego vale vamos a probarlo vale eso no consume energía porque es un es una habilidad de pergamino las ballestas hacen poquito daño por ahora vale ese morirá con vale a las gárgolas que tiene mucho dodge pegadles con armas que no puedan dodgear como el trabuco vale voy a ponerme un poquito más de esto y ya estaría ¿no? y podríamos poner podríamos hacer esto aquí no es que haga mucho daño vale no está mal y tú de locos ¿no? vale muerta muertos ok ok y con el rifle puedo hacer así pum y pum ¿qué os parece? y esto aquí esto aquí para más placer y queda un enemigo nada más ah queda esa gárgola ¿no? vale fácil ¿no? a ver fácil porque esto me lo he hecho yo ya muchas veces a vosotros os costará un poquito más sobre todo porque vuestros héroes no estarán maxeados ni nada ¿sabes? vale oportunismo mira 7% de daño físico no está mal ¿buscamos algo mejor por aquí? vale pues mira salud y por aquí queríamos don runico no está mal incansable está bastante bien para la espada que no la estoy utilizando para nada y tú don runico para desbloquear a otra baratija vale podemos ponerle otro trinket 10% de daño muy bueno por cierto esto es una mejora normal esto es una mejora un poco común y esto es una mejora rara por supuesto la rara es mucho mejor que todas las demás obvio impulso para pistola por ejemplo que podría poner crítico más bien y para mágica por cierto pistola y rifle no sinergizan bien porque la pistola requiere moverse y el rifle no entonces pero bueno como estamos aquí aprendiendo fiabilidad tú eres la mágica ¿no? mira un rebote extra vámonos y fiabilidad 20% era bastante bueno puntos de movimiento no me hacen falta crítico sí 58% de crítico mamá podemos ponerle más maná ¿no? y que spamee como un cabrón 81 mamá vale ¿y aquí qué me das? una hecha de plata más 2 pero es una hecha de una mano cabeza de cabra más 4 punto de acción evasión y precisión esto es muy bueno para la la del rifle que tienes puesto me gusta mucho porque me da 10% de precisión y un punto de acción de hecho me voy a llevar a ver si se lo voy a poner a ella y mira esto para ti por ejemplo y aquí tenemos un rifle de nivel 2 el rifle que tiene él es ah es de nivel 2 también un cetro al 2 alcance de habilidad de impulso aislamiento no está nada mal un tomo 3 pociones y tal en fin vamos a sacar vamos a mejorar la generación de piedra de materiales y mejorar el resto de casas vale voy a sacar un poquito de oro que quiero mejorarme todas las casas vale tengo los 10 bueno los 12 trabajadores y aquí podríamos mejorar también la generación de piedra para sacar materiales hay cosas interesantes en los cadáveres son cadáveres este cadáver es distinto veis que es más grande aquí puedes sacar un objeto si sacas con este consigues oro materiales y esencias oscuras pero si le das con el otro sacas un ítem una espada al 1 un casco al 2 a ver si me da un arma o algo tío daño de distancia impulso punto de acción armadura salud no daño mágico resistencia esto le sirve a la mágica si pues venga para ti ok y aquí hay otro mira otro cadáver grande precisión daño de distancia me gusta eso para nuestra señorita aquí precisión y daño de distancia ¿no? si perfecto aumentamos la precisión aumentamos el daño de la distancia y me quedan 8 trabajadores ¿qué podemos hacer con ellos gente? ¿podríamos poner un pozo de maná? un momento mejoramos el maná gratis y le subimos el maná a este hombre y podemos curar terminamos de curar a él y ya me quedé sin oro podríamos sacar oro ¿no? pero queremos sacar oro yo creo que queremos sacar más bien materiales bueno espérate voy a sacar un poco de oro para mejorar esto me gustaría mejorarlo un poco más doble piedra aquí uno aquí vale tenemos 600 de piedra vamos a levantar todas las ballestas ya ¿vale? y encima mejoradas se pueden poner 40 ballestas para mí es la mejor defensa del juego ¿vale? de lejos vamos max vale tenemos todas las ballestas mejoradas esta no pero esta no puedo mejorarla ya ¿y por dónde viene la peña? vienen por allí y por allí vale pues lo mismo mira dejamos este aquí voy a ponerlo aquí que las ballestas vayan haciendo su trabajo y tú aquí noche 6 en la siguiente viene el boss ok puedo meter esto pegamos a mucha gente por ejemplo ¿no? y aquí podríamos hacer esto y un tirito todos muertos ¿no puedo hacer más? no y aquí dejamos que avancen que quiero ver qué tal las ballestas ¿veis cómo pegan a más enemigos ahora? porque pegan a más de un enemigo puedo meter otro aquí esta habilidad no quita casi nada quita muy poco pero es buena porque reduce puntos de movimiento para que la horda avance muy lentamente y si llegan a tu héroe tengan mucha menos precisión para pegarle vale vamos a avanzar una y meter un tirito ¿no? vale ¿y tú? esto aquí esto aquí esto aquí esto aquí y con la ballesta podemos cargarnos a este cuesta ¿eh? total a este no le estamos enfocando mucho a distancia por lo cual le falla bastante y aquí lo mismo bueno el hecho de que las ballestas hagan todo el trabajo creo que este tío no gana mucha experiencia creo ¿vale? creo que limita mucho la experiencia que él gana porque toda la experiencia se la quedan las ballestas puede ser no sé si funciona así igual me estoy tirando un triple ok ponte ahí voy a meter otro de esto gracias a la precisión que he ganado que subimos un 10% tenemos un 20 ahora el disparo de la cadera ¿veis? 0% de doje 16 16 estos antes me doyían con 20 ahora me doyían bueno 20 23 cada turno ganan estadísticas ellos también no ha subido mucho el doje este tiene 16 4 4 4 entonces puedo permitirme pegar con esa con esa habilidad vale fantástico ah bueno espérate que le quedan habilidades a este tío ya ponte aquí atrás y tú ya está voy a poner este vale aquí ya tengo que poner cartas en el asunto vamos a ver que os estáis calentando mucho pum métete un buffito y aquí podría ser esto ¿renta? no renta mucho ¿no? ok y por aquí vamos a meter un rayo ¿no? ok fácilito por aquí por aquí igual se falta un poquito de ayuda voy a llevar el pistola me están entrando en la base cuidado ah me ha subido el riesgo de pánico porque me han pegado en las estructuras vale pues nada se acabó la tontería gente vamos a defender un poco la ciudad tío que me ha pegado me han tocado las narices loco estaba yo pensando que si va a defender solo con las guayestas y ni de coña pero ni de coña ¿eh? vale aquí Mete otro trueno aquí Toma No sacaré el rango ese Vale Aquí el campo visual No les veo Ok Ahí no puedo pegar porque me cargaría Mi propia estructura Puedo ponerme aquí y hacer Vale, perfecto Cárgate a este Diría que ya, ¿no? Esos mueren con ballesta Ya estaría No saco la S porque me han pegado a cosas Aquí, tío Mira, Samara porque le quitamos experiencia, ¿no fue? Sacamos el A Pero bueno, nos dan el objeto gratis, que está bien Vale, en olea de boss La niebla se retira a lo más Al principio Y... Viene boss Y con tres héroes Igual es un problema Igual tenemos que haber sacado un cuarto héroe Igual nos cuesta un poquito Mira, un poquito de crítico aquí También me renta Pues nada Probabilidad de turdir Que no me sirve para absolutamente nada Don runico O nos ponemos de frente De frente está muy bien, ¿vale? Al cruzar cuatro casillas El siguiente ataque obtiene 15 años físico sin bloqueo Vale, el pistolas Podríamos ponernos tiro de proximidad Aunque renta solo para la pistola O poder crítico Tenemos 35% de crítico Vamos a ponerme esto, ¿vale? Y aquí debería buscar crítico Quiero buscar crítico Tenemos daño ahí Voy a darle el daño, tío Me habría gustado subirle un poquito más el crítico Impulso Bueno, para pistola está bien Y Samara no subió nivel Así que... Vale Una lanza al dos No me convence del todo 9% de crítico Poder crítico Se lo voy a dar a él 39 de crítico Está bien ¿Qué tenemos aquí dentro? En la tienda Argo corto de mithril 24 de fiabilidad Bastante bueno eso, ¿eh? De hecho, podríamos ponérselo a él Y quitarle la pistola, ¿eh? Perderíamos poder crítico Pero qué importa Ganamos muchísima fiabilidad Bueno, tampoco tanto Vale, creo que hay un logro Que consiste en utilizar Todos los trabajadores En cadáveres Voy a hacerlo Bueno, me han dado... Ah Ah, una proeza de fuerza era Me han dado un logro Sentellón de luz Ah, vale La muchacha está Esto era Un nuevo presagio Para diversificar Tus puntos fuertes Usa 12 trabajadores Para saquear ruinas Y cadáveres En una misma fase de producción Me han dado Las primeras ruinas O cadáveres saquedos Cada día Cuestan uno menos Joder, esto es bastante bueno, ¿eh? Eso es bastante bueno Varita Varita Otra túnica de mago No sé si para nada Daño físico O daño mágico Bueno, esto se lo damos A cualquiera, ¿no? A ti mismo Y aquí podemos meter Rerrol Y buscar algo tocho, tío Uh, mira esa lanza Arco largo Perdemos fiabilidad Ganamos aislamiento Esto está muy bien Pero precisión Aislamiento Esto es la hostia Y esto Esto también es muy bueno Esto es bastante bueno también Voy a gastar, ¿vale? Daño, maná Regeneración Impulso 10% de impulso Wow Hacha 2 Un baculo 3 Vale Tenemos un arco largo Que el arco largo Vamos a quitarle la pistola ¿Vale? Luego esta reliquia Da punto de movimiento 2 de alcance Fiabilidad Wow Podemos quitarte esto, ¿no? Ok Propagaciones 3% de daño de propagaciones Perfecto ¿Y tú qué tienes? Crítico y no sé qué Vale Nuestros héroes son tochos, ¿eh? Son bastante tochos Esto es 10% de impulso Que le viene muy bien a este Pero ya tiene esto No hay nada en la tienda Que me interese realmente A ver, ¿otro reroll? Mira Un cetro 2 Cetro 3 Una armadura ligera Más 3 No hay nada que me interese ¿No? ¿Qué necesitas tú? Mira, dice pantalones A ver ¿Algún pantalón decente en la tienda? Evasión y oportunismo Vale, igual Vamos así mismo, chicos Así mismo Y tenemos un montón de... Espérate Edificio con acciones gratuitas Vale, cierto ¿Puedo curar a alguien? Están todos curados ya, ¿no? ¿Y este? Van a... Aquí Perfecto Eh... Hay que reparar Y podemos subir esta torreta Y de hecho podemos poner más Tenemos solo puesta 12 Solo hemos puesto 12 catapult... 12 torretas de estas Esto por aquí Que esto es olea de boss Y técnicamente es más difícil que las anteriores Técnicamente Podríamos poner una torre Pero voy a poner otra ballesta Porque puedo Y me quedan... Me queda tanto de oro Que podríamos pillar una poti o algo, ¿no? Vamos a tener un reroll Que con el reroll no voy a poder comprar nada, ¿verdad? Una poti de fuerza Una poti de fuerza Se la voy a dar al mago La poti de fuerza Toma Y ya estaría Vienen por todos los flancos Por lo cual vamos a dejar un héroe en cada... En cada lado Y ya estaría Viene boss, gente Bienvenidos al boss de las arpías Son tres arpías, ¿vale? Van bajando una por una Y tienes que irlas matando Hasta que no las matas todas No se acaba la fase Por muchos... Por muchos zombies enemigos que mates La fase no acaba Hasta que esta arpía se va Bueno, hasta que se va, ¿no? Hasta que la matas ¿Vale? Si no la matas No acaba nunca la fase A ver Vaya, hostia ¿Llegas aquí? Joder, el rango, ¿no? Y el arco largo También llega También llega el arco largo Y tú... Bueno, por ahí viene Peña Deja que se acerquen Da igual Que baje la arpía Que baje, que baje Cubríos Está a punto de lanzarse Vale, los enemigos avanzan Un poquito más Por aquí podemos Rechazar un poco el avance A hostia limpia Y por aquí... Así mismo, ¿no? ¿No le llego? No, pues ya está Ahora cae Mira, me cae al lado Y viene la otra ¿Queréis ver cómo le hacemos Un one shot A la arpía? A ver, ¿podemos hacerle un one shot? Eso es lo primero No sé si le podremos hacer un one shot A ver, ¿puedo? No llega, ¿no? Vale, podemos intentar Hacemos así Así Vale Punto de acción 561 a 635 Vale, hagamos una cosa Y es movernos un poco más 841 a 952 Ha sido lamentable La verdad Esto ha sido bastante lamentable Vale, pero podemos Matarle con él A ver Podemos avanzar Un par de casillas Aquí está Disparo aislado 617 703 Ahí está, nunca menos Y por aquí Ya hemos gastado todo Vale Siguiente arpía Llega la tercera arpía Esa creo que se va, ¿no? Ah, no Tenemos un turno Vale, un turno de oleadas En el siguiente baja la arpía Qué mala propagación Vale Este por aquí Este por aquí Este por aquí Y Un flechito por acá Un flechito por allá Perfecto Que no se acerquen, ¿eh? Un buen impulso, ¿eh? Como me gusta el impulso, tío Me encanta Vale Ahora viene arpía Bueno Se va primero Oleadas de bichos todavía Y luego baja Vale Hacemos una cosa Vamos a ponernos aquí Y hacemos así Vale Facilito Y por este lado En esta última noche Gastad todo el maná Gastadlo todo, ¿vale? De hecho, podría haber tirado La poción de fuerza Vale ¿Dónde va a caer la arpía? Arriba Ok Voy a tomarme la poción de fuerza Para contrarrestar Lo que me ha hecho Eso es lo que yo quería ver Matar una línea entera Está aislada, ¿verdad? Podemos avanzar aquí Y hacerle así A tu casa No he defendido nada por aquí Pero bueno Podemos hacer así ¿Qué os parece? Está genial el impulso Como te vas moviendo Ah, bueno Que no lo he explicado El corte Tiene impulso y seguimiento Matas Y te posicionas Donde estaba el enemigo La carrera Atraviesa un enemigo Pum Y luego está La ráfaga de cuchillas Que atraviesas a varios enemigos Y todo eso cuenta Para el impulso O sea Puedes castear Todas las carreras que puedas Y luego todas las ráfagas de cuchillas Y luego el siguiente ataque Con corte Que tendrá un impulso Desde la hostia Meterá mil Por ejemplo Vale Esa se va Olea de horda Y ahora vendrá el boss Porque ha muerto él Y no ha matado a estos ¿Qué ha pasado ahí, gente? ¿Qué ha pasado ahí? No sé si es que se buguea La propagación Porque aceleró El combate Es la última Despellejando como un pollo Pero es muy raro, ¿no? O sea A ver Por aquí Posición de fuerza No voy a acelerar nada Ahora ha funcionado bien Qué raro, ¿no? Vale No está aislada Tiene muchos enemigos alrededor Putada Vamos a tirar esto aquí Vale Casi que me los cargo a todos, ¿no? Vale Ahora sí estás aislada Pues te pego con esto Y te pego con este Que también es daño aislado Y... ¿Qué hace más daño? Vale Se ha quedado nada Pues podemos llegar a por ella Atentos Bueno, no sé Creo que no Creo que no llego, ¿verdad? A ver No, no llego ni de coña ¿Verdad? No llego, tío Por muy poco Ah, no Sí que llego Sí que llego No llego por muy poco A ver Ah, no llego, tío Por muy poquito Bueno, espérate Ah, espérate No Ah, no llego, eh Por muy poquito, tío ¿El salto? Ah, espérate un momento No, tío No llego con ninguna habilidad ¡Qué coraje! Bueno, pues nada Quédate ahí, defiéndote Ya está Igual le ha matado a la ballasta ¿Verdad? Y Primera ciudad completada ¿Qué os parece? Primera ciudad completada Bastante fácil, ¿no? Con tres héroes nada más Y esta es la primera ciudad Esta es la más fácil de todas Yo, la primera vez que jugué esta ciudad Morí dos veces, creo Porque, a ver Tienes a los héroes sin mejorar No entiendes bien las habilidades No entiendes bien los talentos No entiendes bien Cómo maximizar el potencial de tus héroes No entiendes bien cómo defender la ciudad Es normal, ¿vale? Pero una vez Una vez Vas progresando Por cierto Cada noche Que superes Te haces esas oscuras Y con esas esas oscuras Compras los Las mejoras permanentes Para los héroes Más vida Más daño Más crítico Más armadura Etcétera, etcétera Y cada run eres más fuerte ¿Sabes? Y también desbloqueas más presagios Que los presagios son los que te pones Al principio del juego Para mejorar tu ciudad O para tener más héroes Más puntos de acción Etcétera, etcétera Esto Yo tengo 140.000 esencias de estas Joder Presagios Una hora y media de run Yo este mapa Me lo he llegado a pasar en media hora O sea Jugando rápido, ¿sabes? Pues, chavales Esto ha sido ¿Cómo se llamaba? Este mapa, ¿cómo se llama? Glimburg Gildenburg Esto ha sido Gildenburg La siguiente ciudad es Lagoburgo O Lakeburg Que es en inglés Estas son más noches ¿Vale? Creo que son 10 noches Estas son 7 noches Estas son 10 noches Y... Tienes 5 presagios ¿Vale? Aquí puedes tener 5 presagios Loco Te he puesto 100 ¿Qué es el de la rana? El beneficio de salto de rana Los héroes más activos Ah, este es el nuevo Y nos quedan 4 por desbloquear Vale, pues eso Aquí son 10 noches 3 noches más que la anterior Más enemigos Más élites Enemigos nuevos También Y... Pues eso Boss al final de todo Y tenemos para 5 presagios Que ya veremos lo que haremos Gente ¿Qué pasa con esto, coño? Vale Si queréis más Si os ha gustado Ya sabéis Chicos No cuesta absolutamente nada Suscribirse Dejarse un like Activar las notificaciones Y para adelante ¿Sabes? Que ayuda muchísimo No cuesta nada Y... Y poco más ¿Qué os ha parecido? ¿Os ha gustado? ¿Os ha molado la serie? ¿Queréis que hagamos más? Si queréis Siguiente mapa Que es Lakeburg Decídmelo ¿Vale? Y lo grabamos Tardaré No sé Posiblemente sea un vídeo De 2 o 3 horas Porque es una ciudad Mucho más compleja Y más difícil que la anterior Pero lo pasaremos Lo rusharemos Y lo haremos de puta madre Así que nada Nos vemos en el siguiente vídeo Chao ¡Gracias!